Tú no sabes cómo debe estar enamorado con una persona mentirosa, lo mío quedó ya. Cuando lo tengo y otra vez, supe que no tenía amor. Neb y Rajobos en sesión. Tú no sabes cómo debe estar enamorado con una persona mentirosa, lo mío quedó. Tú no sabes cómo debe estar enamorado con una persona mentirosa, lo mío quedó. Tú no sabes cómo duele el corazón, ya no quiero más mentiras, no hay tu acción. Si te deja ya mi vida, no hay tu traición, que la luz siempre juzga por su condición. No vengas llorando, no vengas fingiendo, ya no quiero tu mentira ni más de tus cuentos. No vengas llorando, no vengas fingiendo, ya no quiero tu mentira ni más de tus cuentos. No vengas llorando, no vengas fingiendo, ya no quiero más mentirosa, lo mío quedó. Tú no sabes cómo debe estar enamorado con una persona mentirosa, lo mío quedó. Y cuando yo te vi otra vez, supe que no quería volverte a ver, ya te olvidé y tú no sabes cómo debe estar enamorado con una persona mentirosa, lo mío quedó. No vengas llorando, no vengas fingiendo, ya no querías fingiendo, ya no quiero más mentirosa, lo mío quedó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!